Hola, para ti que estás aburrido de comer todos los días el tallarín con mantequilla Mantequilla con tallarín, otra vez tallarín con mantequilla Ahora prepárate porque vas a echarle unas cositas más y te va a quedar un plato recontra rico Para esto tienes que meter algunas cositas Vamos a hacer tallarines al refredo 50 gramos de jamón del país Una cuchara de mantequilla Dos dientes de ajos Media tacita de leche Media tacita de agua mezclada con una cucharada de chuño Orégano Pimienta Queso para el sarno Listo, este plato se ha sido recontra rápido, amigos Así que apenas pestañeé y ya va a ser la comida al toque Primero La mantequilla Derretimos la mantequilla Y doramos un poquito los ajos Un saludo, un abrazo para Miguelito Valenzuela Luna Que está él en Cerro Azul Un gran amigo, seguidor Gracias por seguirnos Al toque no vamos a hacer eso Gracias también a la gente que colaboró con nosotros el domingo Con las comidas que hicimos La pajita El ganador fue la leche de tigre Desde el chile de tigre no lo vamos a sacar nunca Así que está por ahí Bueno, doramos los ajitos con la mantequilla Nada más Inmediatamente le metemos El jamón Particiaron Sobrino Todo el día Todo el día Comen Salir Con mantequilla Eso Ahora Te metes unas cuantas No vas a comer rico Comida de casa Siempre con un toque gourmet Si no metí En la cabeza Comida de casa Con un toque gourmet No siempre Todos los restos no salen Pero siempre Le puedo dar un detallito Que ni siquiera Comida de mucha Estamos por acá Y acá nomás Le echamos La leche Al toque nomás Y Este Salsita Miren cuánto me va a demorar No me va a demorar Creo que ni cinco minutos Un poquito de sal Para que comience a Tener un poquito de sabor A tapicería Orégano Acá mismo Un poquito de pimienta negra Así molida Al toque nomás Entonces ya comienza a quedar Así Pero le falta un poco De espesor a la salsa Entonces Le vamos a poner El chuño Mezclado con el agua Un poquito Y vamos probando el sabor Porque también la leche pura A mí me resulta un poco Nauceo Hace un poco cargado Así que con el agua Lo baja un poquito Y queda un sabor bien Bien suave Bien intermedio Dejamos que se reduzca Por acá Una buena cantidad De salsa Ah, previo a eso Ya tenía hervidos Los fideos O sea, hervidos Un cuarto de fideos Porque ha salido un Y miren cómo va quedando La salsa Esta es la textura Que debe tener Ahora vamos a poner La salsa Un poquito Le falta un poquito de sal Le falta un poquito de agua Para que tenga más sal Y vean cómo va quedando Y acá nomás Ya le echamos El fideito Vamos viendo Para que salga Bien despachado Está un poquito espesito Así que le voy a echar Un poquito de agua Para que suelte un poco Y tenemos Unos alfreos Pero malditos Alon, ya sabes En vez de estar comiendo Te dedico un atunto Te dedico un matequía Todos los días Facilito el sobrino Vamos a salir por acá Al toque rapidísimo Comida de casa Con su toque gourmet ¿Por qué no? Cuando estemos por ahí Agarramos el queso Tornos sano Sin miedo Nomás A chorar Y a mí me gusta Tener un poquito más De olégano ¿Vieron cuánto tiempo nos tomó? Creo que ni cinco minutos Un poquito de grasa Listo Miren esta preciosura ¿Ah? Ahora Ahora llega lo más bueno Lo mejor Vamos a probar esto Este plato es Delicioso Re contra nutritivo Y recontra riquísimo Y recontra riquísimo Yo soy Luis Y esto es Cocina.log Chao ¿Por qué no? Vamos a probar esto Vamos a probar esto